Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Script Time Un episodio donde vamos a tratar de hablar de uno de los temas importantes y que suele generar bastante controversia En lo que es el desarrollo de software Porque estarán los que están a favor, los que están en contra, así que vamos a sembrar controversia, caos y lo que sea Pido disculpas también por la semana pasada no haber subido episodio Entre falta de tiempo y falta de inspiración, ese también fue un factor importante No pude hacer el episodio de Script Time, así que por esta semana va a haber episodio doble, este es el primero Y vamos a plantear después un segundo episodio más cercano el jueves o el viernes Espero que eso sirva como compensación Y arrancamos con lo que es el tema de hoy Hoy lo que le quería hablar era de las herramientas de trabajo del desarrollador Que vamos a hablar de, por ejemplo, el editor de texto, un compilador Y lo que son las herramientas un poco más avanzadas, que son las que se lo conocen como IDES Las cuales brindan como un set completo entre editor de texto, compilador, tester, hasta simuladores muchas veces Y ahí es donde viene la discusión ¿Es mejor utilizar un editor y un compilador por separado o es preferir utilizar un IDES que tiene todo unificado? A priori uno diría, y a mí por comodidad me conviene un IDES Con el IDES yo trabajo muy bien y tengo todo ahí Y me acostumbro al IDES, está todo perfecto porque tiene auto completado Tiene un editor de texto bonito que lo personalizo Me compila todo y lo ejecuta sin que yo tenga que hacer nada Y salió la alarma de un auto Vamos a tratar de pasar rápido Pero tienen una desventaja ¿Y por qué digo que hay una desventaja bastante grande? El problema de un IDES es que genera mucha dependencia ¿En qué sentido? Uno se acostumbra a que todo sea cómodo y simple Y que ya, por ejemplo, tenga un auto completado Y de hecho el auto completado es una de las cosas a las que uno se acostumbra más fácilmente Por cuestión de que uno empieza a escribir el código Y llega un punto que hay partes del código que en realidad uno escribió la mitad Es decir, escribir la mitad de una palabra, la mitad de algo Por ejemplo, cuando define una función Escribo, por ejemplo, la palabra clave FUNC Y ya el auto completado me dice Bueno, ya te relleno todo diciendo Bueno, dame un nombre, dame los parámetros Y dame el cuerpo Pero el resto, así como poner las llaves, los paréntesis y todo eso Lo hace automáticamente ¿Qué es el problema de esto? Que en el momento en que uno lo sacan de la IDES O le dicen, mira, vamos a tener que trabajar con otra cosa Y ya no vas a poder utilizar la IDES Uno se va a encontrar, por así decirlo, en un problema bastante grave En el sentido de decir que ya se acostumbró tanto al otro Que muchas veces se olvida la sintaxis básica O está acostumbrado a que se autocomplete todo Ese es un problema bastante grave Y uno dirá, ¿cuándo va a suceder eso? No, yo voy a usar mi IDES toda la vida Por ejemplo, cuando uno empieza a trabajar para una empresa Suele pasar que piden a un desarrollador Java, por decirlo así Ahora, el desarrollador Java este Estaba acostumbrado a utilizar NetBeans Que es una de las tantas IDES de desarrollo de Java Que está disponible para prácticamente todo el sistema operativo Lo tenés para Linux, para Mac y para Windows No vas a tener problemas en ese respecto Pero te vas a encontrar con que en el trabajo te dicen No, 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 mirá Nosotros lo que vamos a hacer acá Va a ser crear librerías en Java Porque las necesitamos Porque otro departamento las va a utilizar Y vos vas a tener que hacer las librerías En las cuales no vas a tener que utilizar nada de interfaz gráfica Y te van a pedir codear todo A lo que es un editor de texto normal Y ahí es donde vamos al problema De un editor de texto normal No uno con resaltados Y uno diría, pero eso es horrible Sí, pero hay empresas que te lo piden Hay empresas que dicen, bueno Acá utilizamos esta herramienta Te gusta bien y si no Sabes dónde queda la puerta, ¿no? Esa es la herramienta con la que vamos a trabajar Esperemos que te guste Y si no, lo lamento Esperemos que te guste Así de siempre lo hacen Entonces uno dice No, pero yo quiero trabajar con NetBeans Y en NetBeans te acostumbras a hacer interfaces gráficas Muy simples y rápidas Pero tienen un defecto grande De que no son, por ejemplo, muy personalizables No podés modificar mucho código directamente De hecho, NetBeans tiene uno de esos grandes efectos Y una de las razones por las que no me gusta Es que el código autogenerado Por el programa no es muy modificable Porque por defecto no lo permite modificar De hecho, uno lo empieza a leer Y es desastroso el desorden que hace Y te dice, bueno Vos podés modificar acá, acá, acá Que son las acciones a realizar Pero además, el resto no El resto lo dejas así Porque yo quiero que esté así Y la verdad que eso no está bueno No digo que las ideas sean malas Al contrario Son bastante cómodas Pero algo que recomiendo siempre Es el saber también cómo se hace a mano Cómo compilar un programa a mano Porque uno está acostumbrado Bueno, yo uso Turbo C Y en Turbo C yo agarro y programo todo Y le doy a un botoncito Y corre No importa cómo se hace Corre Y ese es el defecto La falta de querer saber Y una de las cosas fundamentales Es decir Quiero saber cómo compilarlo Porque algo que uno hace Cuando quiere correr un código en C Es primero compilar los archivos Ver cómo hace el enlazado Porque no necesariamente Se hace con un solo archivo Muchas veces un programa Son muchos archivos Y hay que hacer un enlazado O vinculación o linking Lo que se lo conoce Que de hecho un problema de linking Tiene uno de los tantos y típicos problemas Que existen siempre Con lo cual vamos a tener que manejar Cabeceras y un montón de cosas más Que siempre se recomienda saber Y que muchos se acostumbran No, no, no Yo escribo el archivo en C Y le doy a correr En fin Y pero cómo lo compilás Tenés que saber con qué banderas compilar Con qué compilador Cómo hacerlo manualmente Porque va a tocarte un día Y que vas a necesitar hacerlo De hecho muchas veces en entrevistas laborales Lo que te dicen Bueno, toma Yo te doy un blog de notas Parecido al que te aprobé Microsoft Un blog de notas plano Y te dicen Bueno, hace un programa Que haga esto No, pero yo trabajo No, hace un programa ahí Si no lo sabés hacer ahí No lo sabés hacer Y esa va a ser tu prueba Es agarrar y resolverlo En ese editor de texto Que obviamente cuando trabajes No lo vas a hacer En un editor de texto plano Y tan simple Como un blog de notas Pero va a ser por lo menos Algo que te remarque La sintaxis Que te dé algunas pistas De qué es una función Qué es una variable Con colorcitos Mínimo eso Eso sí se permite Por ejemplo Tenés editores como BIM Que lo hacen O IMAX Pero Muchas pruebas Que hacen es O escribímelo en un papel No, pero ¿Qué sentido tiene Escribirlo en un papel? El sentido tiene De saber si realmente Lo sabés hacer O dependés de que El programa te lo haga No, los empresarios No quieren saber nada Con el tema De que vos seas dependiente De algo Sino que quieren saber Lo que realmente sabés No con el apoyo del programa Lo que sabés vos Y una buena forma Es decir Bueno, agarrá Escribir un programa A mano Escribímelo en papel O escribímelo En un blog de notas Que no va a tener Ninguna ayuda Y no lo vas a poder compilar Vos solamente lo tenés que escribir Y, o si no te dicen Escribirlo y compilarlo Y a ver si funciona Y sin herramienta extra Es, hacelo así Y esa es justamente La razón por la cual Digo que es importante Aprender las cosas Cómo funcionan Después de utilizar una IDE No está nada mal Ahí nos vamos Incluso nos podemos Meter en el campo De crear interfaces gráficas Con NetBeans Cosa que me parece Horrendo Personalmente Lo único que crear Interfaces con Eclipse Me parece algo horrendo Vos lo tenés que crear A mano No hay mejor forma De crearla Toma tiempo Práctica Y no siempre va a quedar Como vos querés Pero una vez Que lo aprendés a usar Queda perfecto Y como vos querés siempre Y ahí es donde está el chiste Pero tenés que practicar Para usar el editor rápido NetBeans Sí, yo me creo Una interfaz gráfica En tres minutos Sí Pero no la podés Personalizar mucho No podés hacerle Mucho cambio Porque el código Es un desastre De hecho el día Que vos quieras leer el código Te vas a dar cuenta Que después de muchas Modificaciones Es ilegible Así que con eso Vamos cerrando Lo que es el episodio Y espero que les haya gustado Si me quieren seguir Pueden hacerlo Via Twitter En arroba de Gerdana Via correo electrónico DavidGerdan Cero ArrobaGemil.com Todos los lunes A las 11 de la noche De la Argentina Hacemos el podcast De Cota Donde tratamos de explicar La profesión Vista Un punto Vista Un poco más humano Esténse expectantes Al próximo episodio Y en un rato Va a estar subido Lo que es El nuevo episodio Del curso De promoción SWE Así que Sin más También les voy a decir Que entren a Bandai.com Donde soy partícipe Escribo muchas cosas Entre esas cosas Medianamente aburridas Puede ser o no Depende Quien lo lea Pero pásense por ahí Que la verdad El contenido Está bastante bueno Y ya con esto Me voy despidiendo Nos estamos viendo De nuevo A mediados de la semana Y será Hasta la próxima